Candidato Saúl Méndez, la misma pregunta, corre el reloj ahora. Panamá, buenas noches. Estamos proponiendo un nuevo orden constitucional, la constituyente originaria, donde el pueblo legisle el nuevo marco institucional. Para este caso en particular, estamos proponiendo un título constitucional que debe regular la soberanía, la autosuficiencia y la seguridad alimentaria de nuestro pueblo. Toda la normativa que hasta hoy existe se va a encaminar en esa dirección. ¿Qué significa? Significa producir en nuestro suelo los alimentos que come nuestro pueblo. No hay ningún Estado en el mundo que pueda ser soberano si no produce la alimentación. Esto es muy importante. Importante porque produciendo nuestros alimentos logramos romper la barrera que tenemos en estos momentos. Por ejemplo, 68 mil niños menores de 5 años padecen de desnutrición. 400 mil panameños y más padecen de hambre. Por ello, producir nuestros alimentos debe ayudar a resolver este problema que tenemos. Esta es nuestra legislación en ese sentido. Le reitero la pregunta al candidato Saúl. ¿Eliminaría usted la UCSA de llegar a la presidencia de la República? Como acabo de decir, no se trata de una institución. Note el siguiente dato. En 1960, el 27% de Producto Interno Bruto lo producía el agro. En el 2006, solo fue el 7%. Y en el 2018, 2.5%. Eso lo generó a UCSA, no. Eso lo generaron quienes han implementado la política económica de importar aquí los productos que comemos. Por eso, el régimen va a cambiar para que la institucionalidad garantice a nuestro pueblo comida producida en Panamá. Gracias.